¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Alelia! 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 Este es el infantil para los niños aquí en la plaza. Llevante y asamble habe de probar. ¿Alelia? ¡Alelia! ¡Gracias! Tienes libros. ¡Gracias! 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 Lo he dicho gente, hay infantil aquí en la Plaza de los Pestadores, en la Cinta del Carmen, porque ya saben que este chiquillo por ahí, las chiquillas, se nos van a montar por ahí. En Quintacara, ahí va a ser que se pasó ese cosito. Déjale y te diga, miren el plano, miren el plano. Miren el plano, muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Lo he dicho gente? Disculpa, vamos a disfrutar desde los niños, pero los padres también somos niños de vez en cuando, eh. Si quedas las chiquillas y un chiquillo por aquí, disfrutan un ratito. ¡Gracias! 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 es un regalo o un globo, globo, un globo, un globo, un globo, un globo, un globo. Dime, ¿qué quiere? Un globito quiere la niña, yo le hago uno. Ponte en el punto rojo, Leisa. Atención. ¿Otro? ¡Otro! Uy, con permiso. Uy, al suelo le toca. Uy, al suelo le toca. ¡Leisa! Después, después, después. Leisa, mira, voy a explicarles a todos cómo son, cómo son los niños y las niñas. ¿Eisa? Mira así delante. Atención, porque es que los niños cuando nacen, es que son tan buenos, ¿verdad? Son tan buenos que algunos niños se confunden con angelitos. Aunque la verdad que si te fijas bien, con unas buenas gafas, o una buena pajarita, o un buen lacito, te das cuenta de que hay niños que son muy listos, ¿eh, Leisa? Por eso algunos se hacen los santitos. Otros niños, conforme van creciendo, es que dan ganas de comérselos. Y otros, conforme siguen creciendo, es que dan cagaletas. Pero no pasa nada, porque... Oye, Leisa, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde? Ay, ¿es tu mami? Las mami siempre gastando batería. Son reconocibles a lo lejos. Mami, no pasa nada, porque si todos fueran como tu hija, a que dan ganas de tener ocho más. ¿Sí? Yo creo que si tú tienes ocho más como ella, terminas así, ¿eh? O igual, huyendo al infinito. Y quedándote a vivir en una estrellita un fin de semana para desconectar. ¡Oye, momento, momento! ¡Ay, mi niño! ¡Es un aplauso de mi niño! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, estás embajonado! Tú no te preocupes, mi niño, que patrulla esta niña, todo se una. ¿Cuántos años tienes? ¡Once! ¡Erupta, mi niño, eructa, eructa! Venga, aplaudiendo, venga. ¡Venga, venga! Venga, venga, venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Felices fiestas a todos! ¡Adiós! ¡Felices fiestas a todos! 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 Gracias.